Muy buenas noches señoras y señores, comienza aquí Not News, el noticiero más relevante de la televisión chilena. Tenemos una jornada llena de noticias, un fin de semana lleno de información, así que el mejor panel. Partimos con ella, comediante, la descubrió, la segunda sí, no, la descubrimos nosotros, la trajimos y la lanzamos a la estrellata indomable, Subo Paso. Subo, ¿cómo estás? En el backstage hablaban todos los panelistas, usted está acá, ya le cae a alguien mal de acá o no, no, le gusta. Son mis ídolos. Son tus hijos, no, mira está. No lo diga, no lo diga porque sos preso para la cámara, era eso nomás. Ídolos, ídolos. ¿Todo bien, todo bien? Todo muy bien. Ya. Frente a su, nuestro padre espiritual de política, político, alcalde, actor, Ramón Farías. Ve, no le diré el chiste típico todas las veces. Se faltó el diputado. Diputado, diputado, imagínate. Ya, y Ramón, ¿todo bien? ¿El fin de semana? ¿Tuviste ahí con las primarias o no pescaste nada? ¿Hubo primaria? Listo. Ese es el nivel de panelista que traemos. No tiene ni idea de nada. Bueno, primera vez que viene a Not News. Él es actor también, director, productor, un empresario del arte, del entertainment y también ha sido político. Póstulo Juan Pablo Sávez está acá. Le gustó la presentación. Maravillosa. Impecable. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar. Y que está el color de la pelo de Su. Su viene ahí y el chaleco. Y se dale un poco de alegría. Este panel tan opaco, llegaste criticando. Es un país opaco. Es un país opaco, ¿no? Pero es genético casi. Ya. ¿Pero dices todo lo que habíais hecho o no? ¿O político postulaste o...? Dijiste cosas... No. Impecable tú. Ya. Uno quisiera hacer solo una cosa de esas y bien. En vez de cuatro... Y todas forras. Ya. Muy bien. Y bueno, para cerrar el panel me da un poco de bochorro por el nepotismo incluido. Él es actor. 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 Y solamente actor. Mi hermano Fernando Larraín está aquí. Qué linda presentación. Gracias. ¿Querías que dijera algo más, no? No. Que me hubiera gustado ser detective. Sí. Exacto. Que me hubiera gustado. Estás con detective. Ahora... Crazy. Big crazy. ¿Aceptaste venir porque vamos a hablar de política y todo? ¿O vienes a promover tu show y todo y estás agarrando pura ventanita para promover a Larraín y el insistente y todas esas cuchufletas que vienes a meter? No. Tú sabes que el fuerte mío no es la política. ¿Ya? Pero sí, pues, lo que me llama la atención es que, bueno, Boris está llegando más tarde a las once y media, qué sé yo, porque como ahora está pololeando... ¿Te documentaste para hablar? No, no, no. ¿Estás informado? Lo que pasa es que este es un chiste que dice Rodrigo Castilla, que lo mete en la obra y yo lo estoy repitiendo. Es una cosa bastante curiosa. No. Vengo a promocionar el manager y el artista. Ah, bueno, si me toca a mí. La obra que estamos haciendo... Tenemos este miércoles... No, pero... Se nota que no está la Tamara porque me estaría diciendo eso al final, al final. Ah, al final. No, 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 pero termina ahora. No, eso que lo dirigió Álvaro, que estamos los dos y tú es tu primera incursión en la actuación. Ya. Pero... Y lo estás haciendo bastante bien, según alguien que es bastante crítico en el Teatro Nacional. Que astros que me lo diga mi hermano. Ahora, vamos... No. Vamos a hablar de noticias. Felipe Izquierdo. Ya. ¿Cómo? Ya. Pero vamos a hablar de... La crítica que te... Pero vamos a hablar de noticias. Fernando, no me salió. Sí, estás preparado. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Nico, 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 me avisan. A ver si conozco alguno. Este es un programa que va en directo porque está usted hablando de esto y me dice que ya está la venta. Está la venta en... El manager de Artita, www.sanjines.cl, sala número uno. ¡Está vendiendo! Es un comerciante, es un negrero. Los miércoles de... Los miércoles de julio. Ahí está. Julio. Julio con L. Perdón, perdón. Se chacreó esto. No sabía que traer a Fernández. Mira, primer titular para el panel. Se reventó un globo. Dice así. Habla, hincha, el que le tiraron su burrito a la cancha. Ya me pagó el arreglo. Esto, entiendo que ocurrió el viernes, estaba la Unión Española, cuando con la galera perdió la Unión 1-0 y un hincha furioso de la Unión Española tiró el burrito. ¿Veamos el video? Mira, mira, mira. No, pero... No, pero... Se pasó tres pueblos en el sur. ¡Oh, qué duele! ¡Catro! ¿Y qué culpa tenía el burrito? Oye. No, 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 ya. Oye. Y nadie hace nada. Le gritan como gran cosa, pero nadie... Nadie hace... Ofrezco la palabra al panel. No, pero esto no pasa... En el único lugar del mundo que pasa esto es en Chile. Sí. Que se tira un burrito a... ¿Tú te imagináis a los ingleses o a los alemanes? En el Dürer Man. El Dürer Man. Perdón. ¿Tenemos al dueño del burrito que habló? A ver. Normal que no tenía al dueño del burrito. Tenemos al dueño del burrito. A ver, ¿qué dijo? Él es el mío. Yo no lo tiré, obviamente. Yo estaba arriba, sentado, en mi asiento. Y un tipo, por la calentura del partido, por el momento del partido, no encontró nada mejor que agarrar mi carrito. Que yo siempre voy al estadio y mi carrito siempre lo pongo cerrado, porque se cierra como una silla de ruedas, al frente, en el vidrio que separa la cancha del público. Y siempre lo pongo ahí. Y este tipo, no encontró nada mejor que agarrar el carrito y, como se ve en el video que anda rondando por redes sociales, lo tiro para la cancha. Bueno, Fernando, ¿qué querías decir? ¿Algo? Que es raro que el Bayern Múnich o cualquiera de los equipos de Inglaterra y todo tiren un burrito en la... El único lugar del mundo donde pasa esto es... En Chile, han tirado otras cosas. Ramón, tú no eres fanático del fútbol, ¿no? Para nada. Con menos entiendes esto. Lo que sé es que el Bayern Múnich no es de Alemania. Es de Alemania. De Alemania, no, no, no. Dije los equipos europeos. Bueno, es algo mío que... Sí, sí, no está bien. No, no, no. Mira, yo no soy fanático, pero eso habla de lo mal que está el fútbol. Sí. Y de lo terrible que... O sea, a mí, de partida, no me gusta el fútbol, porque... A ver, me tiene chato esta cuestión de que hablan de deporte. Dicen, vamos a hablar de deporte. Y solo hablan de fútbol. ¿Y qué pasa, digamos, con el resto de los deportes de verdad, digamos, que existen? Entonces, y esto habla de la decadencia del fútbol. O sea, que venga un tipo, tiene un carrito para el otro lado. Nadie haga nada. Además, que, bueno, es el otro mal de... No es de Chile, de la sociedad, que en vez de hacer algo, todos grabando. Todos grabando. Nadie lo va. En vez de ir a ayudar. Agarrarlo, claro. Porque el gallo se va, además. ¿Usted no es fanática del fútbol? No, no tenía conocimiento de este hecho. Me parece espantoso. Afortunadamente, no estaba el joven con el carrito incluido. Sí. Porque a lo mejor, la gente no se metió, porque igual... No está todo el mundo enajenado. Es él solo, a lo mejor. Él todo. Porque la gente está sentada tranquila. O sea, no sé si el fútbol es el problema. Pero nadie hace nada. O él, no sé, él vivió su día de furia. Claro. Igual que, imagínate, tú te acercas a frenarlo y te da con el mismo carro. Yo esperaría que tire el carro primero y después lo frenarían. Sí. No tenía conocimiento que Unión estaba en primera. Dilucción. Ahora, gracias a este video... No sea, falta respeto. ¿De qué equipo eres tú? Yo soy. Y tengo la nacionalidad española, tío. Ah. Tengo mucho respeto a los amigos de Unión, grandes jugadores. ¿Hiciste alguna locura por haber enojado? ¿Qué cosas se ven ahí en la imagen? Sí. Una, que este tipo se debe quedar confundido. Tiene que haber, creo que era un trípode de una cámara. Claro. Yo creo que él haya sabido que esto era un elemento de un discapacitado. A menos que haya estado bajo los efectos de algún alucinógeno, de algún borracho. Porque creo que somos el país que más respete y quiere a sus personas con habilidades diferentes. La teletona hace cuántos años. Entonces, me parece que este tipo no se dio cuenta. Quiero pensar en eso, porque si no... Pero qué bien, qué bonito. El más malo que... Y el equipo periodístico, ¿no? ¿Tenía otras imágenes? No sé si no la puedo mostrar, de otras cosas que han tirado a la cancha recordando. Lo tiró dos veces, ¿sí? Sí, sí. Fernando, tú... Y por eso yo digo, insisto que yo creo que... No, no, no. Lo otro curioso. Lo tira una vez. Siga hablando nomás, Juan Pablo. Una moto. Ahí tiró una moto, mira. Mentira. Perdón, Juan Pablo, díganos más. Lo otro que me llamó la atención es lo vacío que estaba el estadio. Lo vacío. Bueno, era la unión calera con el colista. Y hay que bajarle el precio a la ventana. Fernando. Perdón, eso pasó en Chile también. Es una moto. No, no, eso es como en Argentina. Estaba vacío, pero de cerebro. Es como en Argentina. Tiraron la moto a ver si llegaba a la cancha. Qué animales. Fernando, tú enajenado en algún partido, ¿tiraste algo a la cancha alguna vez? Solamente grito. Ya. Nosotros... No sé si podemos contarlo, señor director. Vamos con... Hay otra. A ver aquí. Mira, una placa. No. Genial, no, genial. Genial. Es como decirle a Dios, ya no le puedo decir nada más. No. Me quedo sin palabras. Es una placa. ¿Viste que el gallo le tiró la placa al arquero? ¿Cómo me tirás la placa? Y tratan de enfocar a ver si pillan al que le faltan los dientes. No, que... No, que ya tiran de cualquier cosa. Está muy buena la de la placa. Lo peor es que a lo mejor era la placa de otra persona. Claro. Como que se la sacó a tirar. Y miren esto de los argentinos, tiran guaguas con el equipo del otro. Pero tú decís, tiraron una guagua. No, mira esta imagen. Mira, cáchase todas las guaguas. Todas las guaguas. Una guagua. ¿Y esto qué quiere decir? Es como que él le quiere decir, ustedes son nuestros hijos, una guagua, alguna cosa así. A lo mejor eran comunistas los jugadores porque ustedes eran como guaguas. Claro, guaguas. Ustedes son mamás. Linda iniciativa, que las recogen luego, las donan en hogares. Nosotros, quiero contar, teníamos un equipo que jugábamos con Fernando que me llevó a mí, que era la Contraloría. Y empanada han tirado también. Ese fue empanada, yo me la como. Ahí está, con imagen de empanada. Era como un muerto de arte. Jugábamos en la Contraloría y no recuerdo que nos tiraran cosas, pero sí los gritos a propósito de Fernando, los entrenadores. Teníamos un entrenador que estaba conversando tranquilamente y de repente, imbuido del partido, se enajenaba. ¿Te acuerdas cómo era el Yayo? Un saludo para el Yayo. Un saludo para el Yayo, cariñosamente. No, le va a molestar el grito y todo. No, hazlo, hazlo. ¿Cómo era que tú hacías el Yayo? No, el Yayo decía, oye, qué buena la fiesta de anoche. Muy buena. ¡Te dije que corriera hasta atrás! ¡Me vuelve! ¡Vuelve! Oye, ¿y vieron el...? No, no, eso era... Es motivador, es motivador. ¿Y eso sirve? Él conversaba normal, pero después soy el senador, tengo que gritar. Perdón, ¿le tiraron un celular a alguien? A ver. ¡No! Pero se está chacateando, ¿no? ¿Eso dónde fue en Chile? ¡Qué buena! No, lo más insólito, pero no pasó en Chile. Ese tipo que largó la corta en un partido de fútbol y todo. ¿No aguantaba más? ¿Hizo pipí en la cancha? Un jugador que hace una semana o dos semanas no había nada mejor que largar la corte y lo... ¿En un partido? Estaba jugando y el árbitro el tiro. ¿Por qué se pegó ese búsono? Ahí, el sincero. No. No, no podemos. ¿Pero hizo así? ¿Le escurrió o se bajó los pantalones? Pide cambio. Pide cambio. Pide cambio. Sí, o pide ir al baño. Bueno, siempre dejamos una moraleja en el partido, justamente, yo creo, me quedo con eso, que este gallo está loco, no pueden tirar cosas. Está bien el fútbol, el fanatismo, pero no llegará a ese nivel. Sí, nosotros nunca llegamos a eso. No tirarle nada, es la recomendación de este programa. ¿Cómo nos va a ir la Copa América en ningún vaticinio? No es el tema del... No, nos va a ir bien, pues yo le confío a Gareca. Yo tengo a Gareca. ¿Es bueno a Gareca? Sí, me gusta a Gareca. ¿Nos va a ir bien? Un caballero, además. ¿Quién es Gareca? Ay, Fernando, no cancha nada. El nuevo entrenador chileno. ¿Tenemos más noticias? ¿Quieren más noticias? ¿Están preparados, panel? Fernando, ¿estás feliz? Sí, por supuesto. Dice así. Primarias municipales. RN gana como una clave. Frente amplio en Providencia e Independencia. Logran protagonismo. Pregunta para el panel. ¿Fuiste a votar ayer, Fernando? Iba camino. ¿Y qué pasó? Me agarró un amigo y me dijo, ¿por qué no vamos a tomar un café? Ah, ya. ¿Ramón, usted votó ayer? ¿Votó? No, no había primarias en la... En tu comuna. No voté, fíjate. No voté. ¿Tenías primarias? No me interé tampoco. No me interé. Santiago Centro, no sé. No, no tenía muy idea. ¿Juan Pablo? Santiago Centro no lo había. Tampoco, no. Tuve funciones y un ratito estar con los hijos también un poco porque ya no me ubican. Sí. Fernando, no sé si puede explicar el impacto. ¿Estás primaria en la sociedad? Bueno, se vio bastante álgido dentro de lo que acontecía y se vio un recambio en las personas, votantes de mesa. Un recambio. Mucho afluencia y mucho volante. Muy poco votante, Fernando. Muy poco volante. Muy bueno tu aporte. Si quieres descansa un poco. Ok, está bien. Ramón, vale la pena estas primarias. Usted que ha sido diputado, alcalde y todo. ¿Tú llegaste por primarias también a tu alcaldía o no? No, no, no había primarias. No había primarias. No. No llegué directo. Mira, a ver, votó más gente que en la anterior primaria. Pero espérate. En la anterior primaria votaron alrededor de un 4% y ahora un 6. 6,5% por ahí fue la votación de ahora. Yo creo que siempre vale la pena, digamos, hacer primarias. El punto es que yo creo que aquí se está poniendo en claro que hay un problema en la política, o sea, de fondo, digamos, de poder motivar de verdad a las personas. Porque mucha gente dice, oye, pero para qué voy a votar, qué sé yo. Ese es el problema. Claro. Porque si tú no vas a votar, si tú no vas a elegir, van a elegir otros por ti. Votan los familiares del candidato, terminan eligiendo. Claro, o sea, votan solamente los más incumbentes y finalmente dicen, pero ¿cómo salió ese? Porque tú no fuiste a votar y un montón de gente no fue a votar y por lo tanto no produjeron el cambio. Ahora, eso también es responsabilidad de los partidos políticos, de la clase política en definitiva activa, que no ha logrado enganchar a la gente. Para que de verdad, digamos, vayan a votar por sus representantes. Juan Pablo. Yo pienso que una elección presidencial parlamentaria y de alcaldes definitiva amerita ir a votar a los locales. Bueno, ahora va a ser obligatorio. Pero las primarias, yo creo que la tecnología ya permite que la gente de tercera edad, en pleno invierno, con el frío que hace, y gente que movilizarse le cuesta dinero y tiempo, pueda votar con la clave única de registro civil, desde su casa, desde el teléfono o desde centros de la misma municipalidad. Para evitar computadores, para la gente que no tiene internet. ¿Qué buen aporte, Juan Pablo? Este buen panelista debería repetirse. Cuesta muy caro al país una elección donde, voy a poner un ejemplo, no tiene que ver con los candidatos, tiene que ver con la participación. El puente alto, por ejemplo, son 700.000 habitantes. Hay gente que dice que es un millón, pero los que están censados son 700.000. Votaron 25.000 personas. Entonces, es muy poco la cantidad versus el universo total para tener vocales de mesa. Aquí te paso la palabra, tú que es parlamentario, para que nos digas por qué. Aunque le toque hablar a la sub, le vamos en orden, pero... Yo digo, tener un vocal de mesa que está obligado y con miedo de que si no va, lo multan. Yo tengo familiares conocidos que fueron vocales de mesa. Todo el día. Ahora está el proyecto de sacar dos días de votación cuando... Dos días, ese pobre vocal de mesa ahí... Perdón, Ramón, ¿qué quería decir? ¿Están jacándose de frío para que vengan 80 personas? No, es que yo creo que lo primero que hay que poner en perspectiva es que esta es una primaria. O sea, en donde van... Son pedacitos, digamos, de los que en definitiva van a ir a la elección. Por lo tanto, van como los más incumbentes a esta votación. Por eso es menos gente. Pero es mucho menos. O sea, está votando un 6% el padrón, lo cual es prácticamente nada, digamos. Estoy hablando del costo para el país versus la cantidad de votantes. ¿Tú querés decir algo o no? No, está... Es que yo pienso que esta elección podría haber sido un mail. ¿Un mail? Sí, es que... Está de acuerdo conmigo. Mira, menos de un 7%, ¿qué legitimidad tiene esto? Y también porque participa la gente que está involucrada con los partidos, que está en un partido, que no sube de un 5 o 6% el padrón total. Además, fue más gente a votar que las veces anteriores, pero ahora era sufragio universal. Entonces, en proporción es menos. Lo que quería preguntar siempre hay que tener la perspectiva. En proporción es menos porque todo Chile... Por favor, Raúl. La última cosa nada más, respecto al tema del voto electrónico. Yo fui un... Cuando usted era diputado, yo quise impulsarlo, etc. Por distintas trabas, digamos, no se ha podido, digamos, hacer. Pero sí dejar en claro lo siguiente, que el voto electrónico no necesariamente tiene más gente. Piensa que el Frente Amplio, Revolución Democrática, ellos hacen votaciones electrónicas. Y no votan a nadie. Oye, votan 500 personas. Es que ellos no tienen para este. Bueno, puede ser, Ramón. No sé, pero... Arriba de ser majadero. Hablo de que si la gente no quiere participar, está dentro de su derecho. Pero al país le costaría más barato. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y con esa plata se podría hacer educación cívica. Se queda... Yo creo que estos comentarios se hacen muy mal a la política. A ver, pero ¿cómo va a querer participar si los parlamentarios están legislando sobre el pajarete? Un pajarete. Sí, un pajarete. O sea, con razones la gente no quiere participar. ¿Qué es lo que le hace mal al comer? El tamaño del pajarete. Es que el comentario de que la política es cara o es barata o esto o lo otro, le hace muy mal a la democracia. Le hace muy mal porque la política nunca va a ser cara o barata. Lo importante es que cuando tú vas a elegir, ya las personas que vas a elegir, hagan buena política. Y eso, para mí, el costo, digamos, de hacer eso no es un costo, no es mucha plata ni poca plata. Ni vas a poder hacer más cosas ni menos cosas si tú sostienes una elección. Es un debate. Pero la elección la tienes que hacer. Sí, es un debate que no lo vamos a zanjar ahora. Tengo que ir a la otra noticia. Fernando, gracias por tu opinión. Dice así. Daniel Reyes, el delfín de Carter, ganó las primarias de la Florida. Lo perdimos todo, Nicolás. Quiero hacer un disclosure para la gente que ve este programa, para los que no lo ven. Nosotros aquí hemos tenido a nuestra candidata, Janelle Fernández, la dábamos por ganadora. Lo perdimos todo. Y celebrábamos que ella iba a ganar y a ganar. Esto es culpa de Ronald van der Verde, otro panelista que tenía la encuesta que ella ha ganado. Ya le hemos pedido explicaciones. Por algo nos saca ahora. Por eso no vino. Ya puede pedir. Ya fue la encuesta. Era falso. Era falso. Era falso. Dijo no me meto. 98% el margen de dolor. Juan Pablo, usted que es político. No, yo me retiré, me retiré. No, pero no importa. Esto de que Carter haya ganado, sacado a su delfín, es verdad que no apostaban que él podía ganar, que podían ganar los otros del delfín. ¿Hace que Carter, que es un candidato presidencial como venido a menos, como que la derecha no lo quiere, refrute y tenga oportunidades de seguir hacia la presidencia? Analizándolo así a nivel marquetero, claro, es una figura pública de gran reconocimiento nacional. ¿Tú eres de Carter? ¿Eres de la derecha o eres de izquierda? No, yo de verdad he venido aquí a hacer varias confesiones a Not News. Ya. Yo creo que hay que saber retirarse en la vida. Yo cumplí mi... Yo lo veo como un apostolado. Yo creo que de verdad uno puede entrar a la política a enriquecerse de ella, o a tratar de enriquecerse, o a socialmente aportar. Y los actores, por lo general, tenemos una vocación y unos principios, unos valores tan profundos de hacer que las cosas sean mejor, que uno se mete, o por lo menos voy a dar por mí, y estoy seguro que Ramón también. Uno tiene una profunda convicción de que la vida de la persona puede ser mejor si uno hace, si uno le pone corazón y pasión a la sociedad. Parece que quieres volver, ¿no? Este programa es más cortito, los blogs son más cortos. En la elección pasada perdí, entendí el mensaje de la ciudadanía, me vuelvo, me refugí en el teatro. Carter quiere... Y Carter puede volver con esto. Carter es un gallo trabajador, mediático, entretenido, interesante. ¿Cuántas veces un alcalde ha pasado de alcalde a presidente de la República? Nunca. Nunca. Eso es todo lo que quiero decir. Además, un presidente altamente inflamable no creo que sea bueno en un país con tanto incendio. Cero posibilidades de Carter. Ramón, Ramón, ¿crees que esta jugada de Carter que sacó a su delfín para la Florida para postular? Yo creo que Carter tiene mucha presión hoy día y mucha competencia muy potente. O sea, está Matei... Sí, pero puede que esto lo revitalice también. O sea, no, sí, de todas maneras lo empuja, pero no nos olvidemos que en la Florida solamente no es Chile. O sea, si bien es cierto que es una comuna con mucha votación, con muchos votantes, Chile es mucho más grande y por lo tanto hay que ver, digamos, hasta dónde eventualmente él pudiera llegar. Pero yo creo que él tiene las ganas y si tiene las ganas se va a mover. Fernando, ¿tu opinión? No sabía que un pariente de Jimmy Carter estuviera acá trabajando. ¿Conocer alcalde Carter? Sí, a nosotros nos conviene hablar de... ¿Conocer de Carter? Porque viene a hacer la obra en la Florida. Eso, pero sí. Y todas las noticias las llevas para tu rancho. Como dice Kovarovsky, un puente abierto para ir a la... Nos encantaría estar en el Teatro de la Florida. Estamos en una obra muy exitosa con Nicolás Larraín. ¿Tú dices Carter o Carter? Porque hay gente que dice Carter. ¿Tú tienes pronuncias? Yo lo conocí como Jimmy Carter. ¿Carter? Ya. ¿Carter? Pero Jimmy Carter en Estados Unidos. Este es Rodolfo Carter de la Florida. De acá. No de Florida. Genial por él que esté en la Florida. Oye, por Dios. ¿JP? No, no, lo que tu reflexión me llevó a recordar que efectivamente la Florida, independiente del alcalde que esté, es una comuna con una gran tradición de teatro. Absolutamente. Un festival de teatro que se hace en todo el verano. Tiene un teatro entre ellos. Desde hace 25 años. Y hay un centro cultural ahora al cual yo tuve la suerte de participar en que pudiera construirse en mis tiempos de consejero argentino. Oye. Que quiere decir que uno desde la política puede hacer... Esto parece reunión de Sidarte, ¿no? Estamos con el sindicato de actores, Chile Actores. Sidarte hizo una carta de apoyo. Porque somos todos nosotros. Sí, hablamos de eso. Miren esto, qué interesante lo que tengo que contarles. Prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito. La reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona. Tengo miedos absurdos también. No sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru. No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de BTR.com. Este 29 de junio a las 22 en vivo y en directo por Canal 899 vía X Pay Per View. Buena Persona, un show de Natalia Valdebenito. Ya lo sabes, este 29 de junio, Natalia Valdebenito presentará este show Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 vía X Pay Per View de BTR. Compras tu entrada llamando al 600-800-9000 o desde BTR.com. Ahí está. Bien. Oye, y nosotros... ¿Tenemos otro titular? Tratando que la gente vaya al teatro y Lucho... J.B. ...más rápido que nosotros lo lleva a la casa. Hay de todo. Hay mercado para todo. Sí, claro que sí. Bien, ¿cuál es la siguiente noticia? Yo nunca pensé que me iba a llegar la plata. Hasta Rodrigo Herrera recordó la deuda de Mauricio Israel que ya fue saldada. ¿Escuchamos lo que dijo? Que también es un momento incómodo. Más allá de la buena onda, también es un momento incómodo porque yo nunca pensé que iba a llegar la plata por Julio. Esa es la verdad. Había pasado 20 años. ¿Me quedan de amigo o no? Obviamente que nosotros trabajamos juntos mucho tiempo. Del año 2000 al 2007, 2008. Tenemos un montón de historias, de experiencias de trabajo, de experiencias personales juntos. Las cosas no van a ser como antes. Pero eso nos quiere decir que tenga que perseverar la audiosidad. Esa audiosidad ya había desaparecido y ahora todavía. Nosotros nunca nos metemos en la farándula. No nos interesa el cagüí. No, no, no es eso. Nosotros usamos estos temas para temas genéricos. El delicio es sociológico. No te metas en parándula. No te metas en parándula. Sal de ahí, Nicolás. Sal de ahí. Ramón, cuando te han debido plata, ¿tú lo cobrarías por la TV? ¿Has hecho? ¿Qué es lo más grande? ¿Te han debido plata y a...? O sea, sí, de hecho me deben. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres aprovechar ahora que está en la producción? ¿Quién te va a dar plata? ¿De ninguna empresa? No, es que me hicieron una especie de estafa. ¿Quieres aprovecharla? No, no. Fue hace mucho tiempo. ¿La justicia no iba a apuntarse? La verdad es que fue hace mucho tiempo. Ya pasó. Ya la olvidaste. Yo también caí, chao. Ojo, Rodrigo Herrera estuvo cobrando 20 años. ¿Qué te estuvo? Fue muy persistente. No, a mí hay otra cosa que me da lata. Me da lata que hay algunas personas que no deben estar en televisión ni tener pantalla y están en pantalla. Y hay otros que por mucho menos, digamos, los sacan de pantalla cuando no deberían. Dar los ejemplos. Mauricio Israel que debe plata. Sí, yo considero que Mauricio Israel, después de todo lo que hizo en el país, todo lo que mostró, digamos, el volver nuevamente a la tele, a que le hayan dado un programa, yo me enojé mucho. Porque dije, ¿cómo es posible que personas que han cometido delitos, que se han arrancado del país, etc., vuelvan a tener pantalla y empezar a pontificar nuevamente y estafas de plata grandes? En cambio, por ejemplo, leí el otro día, no sé si vamos a hablar de eso, de Kaminsky, ¿van a decir algo? Kaminsky que lo acaban de sacar, ¿sí? Dile, ¿qué tal lo que va a hacer? Leí también de que lo estaban sacando de un programa de televisión. Del programa que le quedaba. Pero lo están sacando de un programa de televisión por un tema de una infidelidad. Un tema de alcoba. Una cosa, digamos, personal, privada. Personal, privada, entre dos personas, que lo han hecho público, etc. O sea, es mucho menos de lo que hizo este otro caballero. Y este otro caballero está ahí feliz. Feliz de noviembre. Y la otra persona lo saca. O sea, yo la verdad es que esas cosas me... Te descomponen. Fernando, te descomponen. Me pierden, me pierden. Totalmente de acuerdo con Ramón. Creo que cuando uno conoce a gente como Patricio Mequis o gente que es honorable, hay mucha gente honorable en este país. Cuando tienes gente que ha causado mucho daño, el caso de Charlo, el caso de este señor que estaba a cargo del fútbol y se... O sea, un estado de... Toda esta gente... Vienen todos estos temas de poidia. ...que no debiera salir, o no debieran tener ninguna tribuna en este país. O sea, porque habla de una imagen bastante distorsionada de lo que somos nosotros los chilenos. Se asegura que hay gente mucho más honorable y es ahí donde... Y volviendo al tema que nos convoca, ¿tú has cobrado cuando te ven plata amenazas? ¿Cuál es la manera más... ¿Vas a la casa la persona? Nosotros dos hemos utilizado la radio como para, de alguna manera... Claro, cuando uno es joven, nosotros éramos más jóvenes, utilizábamos la radio porque... Cuando han dañado la integridad de mucha gente o gente que... Nosotros decimos, tenemos la radio, nombremos las personas que... O sea, porque la única manera... ¿Te acuerdas que o decíamos... O me pagas... O nos pagan... O te reviento mañana la radio. Y la radio es muy efectiva. La radio es muy efectiva. El día lunes están diciendo, tranquilos, chicos... Eso habla de una sociedad. Ahí está el pago. Ya cuando está... ¿Te deben plata o no? Me deben plata, fíjate. Yo soy muy mala para cobrar. Yo soy tan tímida que a mí me da vergüenza cobrar, imagínate. Y al otro le debería dar vergüenza de ver, pero al revés... ¿Quieres que te ayude a que te paguen? ¿Quieres que te ayude? Dime quién te dé plata. Pero tranquila, así en secreto, en secreto. Perdón. Acá en este... Tu empresa en un día. Ya. Oye, un saludo. Quiero saludar cariñosamente a tu empresa en un día. Una empresa fantástica que está con nosotros. Y a ver si esta semana les mandamos muchos saludos. O sea, muy cariñoso. A ver si se acuerdan de mí. Primero le manda saludos. ¿Me entiendes? Y ahí ya saben que... Que viene. Porque la empresa en un día es una plataforma del gobierno. Es una empresa donde uno quiere armar su pyme, su empresa, y ellos te aseditan toda la gestión. Muy bien. Y ellos... JP. Es una paradoja enorme porque una empresa en un día es para ayudar a la pyme y no para joderla. Bueno, bueno, pasó algo, pero ahora la van a pagar. Yo digo, lo de Israel, hay fallo judicial de que el tipo se culpable, ¿no? Porque ahí, si es así, yo claro, aunque uno... Yo lo conocí en una época en la línea. Pero reconoció, arrancó y todo. No, pero, perdón, mi hermano trabajaba con Mauricio Israel. Mi hermano que dirigía en televisión. Cuida lo que vas a decir porque... No, que dirigía en televisión, trabajó mucho tiempo con Mauricio y era terrible. Ah, ya. O sea, él tiene quizás una enfermedad. Así como la cleptomanía, pero con la plata ajena. O sea, yo no soy juez, no soy policía. Pero el gallo volvió ya pagado para decirlo. Yo le dije, usted está pagando todo. Yo comparto la molestia de Ramón. O sea, la respeto, pero él está tratando de pagar para no matarlo. ¿Qué? Está inventándole. Pagó a Raúl Ferrer, está tratando de pagarle. El suelo de la tele está pagando las deudas que tiene. Sí. Bueno, por lo menos está tratando de redimirse. Ahora, no era... El tema era si cobrarías por la tele. Tú, para como Rodríguez Herrera. ¿Te deben plata, por Pablo? Sí, me deben, pero cantidades que no me han terminado de quebrar también, por suerte. Ya. Y siempre trato de entender que hay un problema mayor de la persona o de la pyme que no me puedo pagar. Y trato, y si no me van a pagar con plata, trato que me pague con alguna especie. Con alguna especie. Con el producto, el bien que esa persona vende o, qué sé yo, un canje. Pero, claro, hay gente que no está ni ahí y te queda bebiendo y son frescos de raja y te joden la vida. Y yo digo, oye, por frente a mí, yo tengo cómo alimentar a mi hijo de otra forma. Bueno. Porque ahorro, pero cuidado de no hacerle esto mismo a gente que vive. Y eso es lo más jodido, porque hay gente que vive con lo que gana cada día. Yo me acordé una vez que hice una, pero no fue por la televisión, sino que fue en el teatro. Y fuiste a... Que yo era protagonista de una obra de teatro que estábamos haciendo. Estábamos en Viña. Teatro, cuando estaba el municipal de Viña, antes de que lo cerraran. ¿Volvió ahora? ¿Volvió a abrir? Sí, sí. Volvieron a abrir. Estaba repleto, de lado a lado. Taxi, era la obra que estaba haciendo. Con el pato Ostrahovski y la... Bueno, estábamos varios, ya vi, y el empresario es duro y no nos quería pagar. Entonces el tipo, yo le digo, cuando va a partir la función, le digo, ¿nos vas a pagar? Sí, no, sí, por supuesto. Trae la plata ahora porque ya entraron, trae, nos pagas. Si no, no salimos. Si no, no salimos. Y todos los demás empezaron como, no, si no. Y yo, ya, ya, dije, no, no, yo. Y la cosa es que llegó la hora de la obra, que eran, no sé, las siete de la tarde, te invento, y la gente empieza, ¿cachai? Y digo, ya, pues partan. Ya, pues me decían los otros, ya, pues Ramón, si igual nos van a pagar. No, que vengan con la plata. Y el tipo tuvo que, llegó como a las siete cinco con la plata. Con el fa. Con el fa. Ta, ta, ta. Repartió y ahí entramos. Pero es que si no, no nos iba a pagar. Y hay que ponerse duro, no lo digo. Oye, hablando de forados, volvieron los socavones. Nuevo socavón en Reñaca provoca evacuación de dos torres del edificio Euromarina. No sé si vieron la noticia. Dicen, investigan. Mira cómo quedó. Este es el edificio de abajo. No. Que se corrió toda la arena, el barro, todo, se rompieron las matrices. ¿Quién será el arquitecto? Esta emergencia mantiene a todos los residentes preocupados. Mira, más que el arquitecto, parece que este es un problema de los permisos que le han dado para entrar en esos colectores de agua lluvia a mucho más edificios de los que debiera. La pregunta para el panel. Si vendieran uno de esos edificios al 50% de su valor, ¿lo comprarían? O más bien, para abrir el panel por Cyber Monday, si te comprarían. ¿Creen que se va a arreglar esto o que se va a venir abajo? Que entiendo que... Es una caga mayúscula porque... Sí, esta pregunta... En Estados Unidos no estaría en un panel porque en Estados Unidos debe haber un gallo experto que te dice esto se cae o no se cae o esto se arregla. Pero acá como que somos latinoamericanos como que todo es posible y nadie te aclara. Ustedes con la información que tienen. Fernando, ¿meterían la plata a mitad de precio? ¿A un cuarto del precio en un departamento? Perdón, nosotros vivimos en un país telúrico. No hay ninguna posibilidad que compre una cosa que se está hundiendo como si fuera un babarruá de chocolate y con un solo remesón de 6.8 de 2 minutos, 3 minutos se ve abajo. Pero estos edificios han aguantado los temblores. Si este problema es otro, el socavón con lluvia. Pero 2010 fue el último. Había otros más. Ramón, ¿crees que esto se va a ir todo abajo o crees que los chilenos y ingenieros la van a arreglar? Yo espero que los ingenieros puedan arreglarlo. Pero yo no metería ni un solo peso, digamos. ¿Aunque te arreglaría la mitad de precio? No, nada. Está ahí loco. O sea, primero, ¿qué vais a hacer? ¿Te vais a ir a vivir ahí? ¿Para salir ahí muertos juntos? ¿Va a llover? ¿Va a venir un terremoto o algo? ¿Esta punto se va a caer o no? ¿A quién se lo vaya a arrendar? ¿Nadie va a querer arrendar ese departamento? A ver, Nicolás, somos el país más sísmico del mundo, diría yo. Del mundo. O sea, hasta en la Biblia decía que había que construir sobre piedra. Era sobre piedra la cosa. Y por último, si no leíste la Biblia, los tres chanchitos. O sea, es sabido que no era así como era. Yo por lo menos aprendí eso en pre-kinder. Entonces, a veces pienso que el que autorizó la construcción de esto era como un compañero que estaba destruyendo la burguesía desde adentro. Porque se está hundiendo toda esa gente que tiene segunda, o sea, son segundas, terceras viviendas y se están yendo directamente al infierno. Parollo, claro. O sea, a veces lo considero, y quiero rendir un homenaje al que autorizó, al topógrafo, no sé quién habrá dicho. Compañero, usted hizo más que el estallido social contra la clase alta de Chile. Y es más o menos el mismo eje del otro, ¿eh? No, claro. Se cayó el Kandinsky, cayó uno atrás, otro, y este está un poquito más frente a Cochoac. Y se viene más lluvia. JP, una palabra tuya, va a estar para sanarnos. Genial el análisis sociológico de la SU. Está buena la metáfora. No, yo un drama tremendo para la pobre gente que vive ahí. Solidarizo con ellos. Ojalá les den una solución. La municipalidad. Estos son ingenieros calculistas que tendrían que haber puesto el stop. Por más que te regalen el permiso, te lo den, no hay una coima y se regalen. El calculista es el profesional más serio que tiene que velar por la seguridad y la integridad física de las personas que van a habitar un edificio así. Entonces, claro, ahí algo falló. Alguien está dando más perforzado. Y el poder de la plata, porque son edificios, departamentos que tienen que apostar una plata importante y las inmobiliarias se volvieron locas vendiendo y todo el mundo dando los permisos y todo. Se da una constante. La vista es bonita y se fue todo al carajo. Ahora, la constante es que es por los ductos que se produce el socavón. No es el edificio. Claro, no es el edificio. Y de hecho los edificios se han caído. Los que están pasando por debajo, por el lado. Me pregunto si se han ladeado. ¿Ah? Me pregunto si se han ladeado. Se han ladeado. Una vez conversé con un ingeniero, un arquitecto, y él me aseguraba... ¿Que están ladeados? Que había una roca en algún lugar y que sobre esa roca estaban puestos los edificios. O sea, yo me lo estoy imaginando. Que se cae toda la arena y quedan los edificios parados como en una piedra. Es que te juro que yo creo que es así. Que hay rocas. No somos expertos. No somos expertos. Fernando, ¿con quién estás chateando? ¿Qué está? ¿Es una cosa personal? ¿Estamos en un programa de televisión? Me están diciendo los amigos que promocionan el... Está revisando las ventas del manager y del artista que ya salió a la venta en teatro en San Bolio. Su banda de música en San Bolio, en actual Narraín y los Insistentes. A eso viene. Está esperando el momento para decirlo. Vamos que... ¿Tenemos más noticias? ¿Vamos? ¿Anda? ¿A dónde vamos? A ver. Jadwe. ¡Ah, mierda! ¿Cuál de los dos? ¡Qué más peleagudo! ¿Cuál de los dos? Adherentes del alcalde Jadwe se manifiestan en el frontis del centro de la... ...de justicia. Esto pasó el sábado en la tarde. 200 personas calculan que habría llegado. Dice... Personas frente al edificio de los tribunales en la avenida Pedro Montt. Veamos el video. Ahí están. La pregunta para el panel, ¿quién son esta gente? Pero aquí no se escucha el audio, ¿no? ¿No tenemos audio? ¿No tenemos audio? Estamos con micrófono abierto, ¿no? Se ve más gente que en la primaria, ¿ah? Bueno, Nico. Yo creo que ahí... La pregunta para el... ¿Cuánto le va a durar esta hinchada a Jadwe? Si hay alguna... ¿Tiene cara usted de fan de Jadwe? No. No, para nada. ¿Alguno fue? Fernando, ¿fuiste a Coyar a Jadwe? ¿Al alcalde Recoleta? ¿Y a la cara? Me invitaron a almorzar con un programa con él. Ah, ya. En un programa... Hace tiempo, no ahora. No, hace tiempo. Ah, ya. Lo conocí ahí, pero no sabía que era tan... Bravo. En boca de todos, digamos. Ya. Perdón, te interrumpí. Vas a decir algo. Yo pensaba... Al parecer, no es solo el caso Jadwe, el que lleva tanto adeptos, sino que muchas personas que son detenidas llevan a su hinchada, los que son detenidos en las barras bravas. Entonces, gente lleva gente. Ah, más gente hace de... Lo que pasa es que no se cubre, porque da igual. Pero como este es un caso más... ¿Y tú crees que le va a durar que el Partido Comunista va a estar al pie del cañón hasta el último día que está en la cárcel? El Partido Comunista está al pie del cañón desde que cayó el muro y siguen aquí. Siguen aquí. Siguen ahí. Yo no creo que se muevan ni un ápice. Perdón mi ignorancia en... Le pregunto más. ¿Están cantando como la Internacional Comunista? Esa es la canción, Ramón, ¿tú te la sabes? Sí, la versión en español. Claro. Ya. ¿Te la sabes? Uno la ha escuchado tantas veces que uno más o menos... Internacional. Mira. ¿Y, Leo, qué opinas de esto, Ramón? O sea, a ver, el Partido Comunista es un partido que es súper férreo, es bastante, digamos, monolítico y por lo tanto evidentemente que... y se comprueba con la canción, digamos, que uno está escuchando, el himno, que en definitiva ellos están ahí porque tienen que estar, porque tienen que defender, digamos. Más allá, claro, y más allá, digamos, de que quejado esté bien o esté mal encarcelado, que lo vayan a encontrar culpable o inocente, en estos momentos, bueno, según la ley chilena, toda persona es inocente hasta que se le compruebe la culpabilidad. Eso hay que dejarlo, digamos, claro. Pero ellos van a estar ahí hasta el final, evidentemente. Ahora, acaban de apelar, ya apelaron, antes de venirme, apelaron para que se le dé la reducción domiciliaria, el abogado mismo y el argumento que usó, que tiene la mamita enferma. Ah, sí. Por lo tanto, hicieron una madre. Se adelantó la super elegida a leer, su madre de 80 años se mantiene con graves enfermedades tales como hipertensión arterial, diabetes, todas las que sin duda pueden empeorar con la privación de libertad a su hijo. O sea, no es que, están diciendo que Daniela, es que puede empeorar todo. ¿Juan Pablo, una opinión de esto? Yo encuentro que es un drama siempre que cae un líder y hay gente que lo sigue y cae, bueno, no sabemos todavía si es completamente culpable o no, pero hablemos del hecho en sí, concreto, como si uno lo analiza como actor, ¿no? Hay familia, detrás hay hijos, hay pareja, tuviste la pareja que llevó como una mantita y un sándwich. Esas cosas a mí me sobrecogen un poco. Te emocionan. Hay seres humanos que aparecen dañados cuando alguien la embarra o se sale de, o comete un error administrativo y uno no sabe si fue él o su jefe de gabinete o los asesores, porque un municipio es una cuestión muy grande, entonces no creo que le haya hecho todo él. No, pero es responsable como la cabeza política. Ahora, si a la Cati Barriga la dejaron presa, digamos, en su casa para ir a cuidar a los peluches, aquí ha dejado, digamos, la mamá. La razón es que su madre va a empeorar. Fernando, piensa bien lo que te voy a preguntar. Si te metieran en prisión preventiva por algún delito que supuestamente cometiste, sería un peligro para la sociedad, ¿utilizarías el argumento de que tu madre va a empeorar la salud porque tú estés preso? ¿Entendiste la pregunta? Sí, cómo es cierto. Entiendes, estás preso, estás preso. O para tu madre va a ser maldito. Y el abogado te dice, no te puedo sacar. Y tú dices, mi mamá va a empeorar. Va a empeorar. ¿Lo utilizarías? ¿Ha usado como argumento de tu madre alguna fechoría? Siempre. Tengo que ir a cuidarla. ¿O puede que sea un alivio para la mamá que esté preso? Claro que estoy preso. No, no, pero en este caso... ¿Tú crees que la mamá empeoraría porque tú estés en la cárcel? Ausentado, sí. Ausentado, sí. Mi mamá me tiene que tener ahí al lado. Qué sucio, güey. Lo que decían nosotros, se nos diría la cresta, la temporada, el manager, el artista, porque sabemos que la figura... Fernando, tú le... Más de arroz. Lo que quiero decir con esto es que yo tengo las mismas enfermedades que esa señora y nadie me da regalía. Y nadie me da regalía y ahí está. Oye, una sección nueva del programa. Muy cortito. Sí, me cayó un tejazo ahora y estaba hablando de las construcciones del socavón. Yo voy como juntando. Sí. Javi fue muy categórico con este edificio que está al lado de la San Sebastián, ¿se acuerdan? Que no lo dejó abrir nunca. Un edificio que se construyó y al parecer ese edificio, que era en parte de los dueños de la San Sebastián y de algunos, incluso colegas que compraron ahí, la Cristina Toco y más gente, nunca les dejó habitar los departamentos porque él demostró que se habían pasado en algunos metros en el permiso que le había dado a la dirección de obra. Y en 10 o más años, creo que 15 años, la gente nunca pudo usar ese edificio. No será una pasa de cuenta. Puede ser. Además de que debe tener papeles. Se puso conspirativo. Irregulares. Pero, bueno, acá nos vamos a poner romántico porque esto es el cardiólogo del amor. Uy, que estoy piezo. Usted dirá qué es lo que es. Este es el doctor Ugarte. Qué bonito, qué bonito personaje. Me quedaba más holgado hace unas semanas. Algo, o sea, chico. Mira, ahí está el doctor Ugarte. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer el... Hay un parecido. Espérate, ¿yo estoy engordando o sea, chico, esto es invierno, Fernando? No sé si te veo como médico o te veo como el carnicero que va a ir a buscar la ternera. ¿Quiere un cuarto de queso? ¿Quiere yo para ir a pollo? Sí, tráeme tres cuartos de queso. Oso, un poco. Chanco, tráeme los lomos. Te voy a filetear los lomos. Fernando. Nicolás, te veo como... Sin embargo, yo le veo un parecido a George Clooney en la serie... ¿Cómo se llama George Clooney? ER, ER, ahí estoy. Bueno, la primera pregunta del Cardiólogo del Amor para el panel es... ¿Cuándo vamos a la trotadora? Esta... ¿Cuándo voy a ir a la trotadora? Ya cállate un rato, güey. Corre un rato. Esta es la hora perfecta para tener relaciones sexuales. Ah, chuta, ¿cuál es? Se hizo un estudio. ¿Cuál dirían ustedes antes de que le lea o ya leyeron y le llegó el panel? No, a mí no me ha llegado el estudio. Vamos, tiro. ¿Cuál será la mejor hora? ¿Cuál es tu mejor hora para hacer el amor? Cuando mi señora quiere, cuando accede. No tienes un horario. Yo cuando accede, yo estoy ahí disponible. Ahí está siempre. Voy a escapar. No me pierdo esa ocasión. Pero mañana, tarde... Porque cuando yo quiero, me pasa que no, que a veces puede tener jaque, que está ocupada, que está de los niños... ¿Y siempre tú quieres o alguna vez tú estás cansado también? No, a veces cuando no quiero, igual digo que quiero para que no se vaya a... Poner en duda mi masculinidad. Sí, no vaya a perder la opinión. No voy a bajista. No tengo ni una gana, pero digo que quiero. ¿Cuánto tiempo hay estado obligado? Es un estándar que estoy empezando a desarrollar, pero es malo. ¿Sú, hay un horario para el amor? Yo hasta ahora estaba en la anarquía total. O sea, yo estaba, pero donde se me atraviesa el... A la hora que... No. Claro, entonces ahora me doy cuenta que estaba equivocada. Sí, no tienes una costumbre en la mañana, en la tarde, en la noche, no. Anarquía total, o sea, yo sin horario, una persona, un alma libre. Ramón, usted, con los años de circo, tú dices, sí, es mejor en la tarde, en la mañana. No, el mejor momento es ese momento, el mejor momento. ¡Ah, ya fue el momento mío! Vino nuestro Bertolt Brecht. Fernando, ¿tienes estudiado cuál es el mejor horario? Sí, a mí me encantan las tres de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Ah, sí. Ahora, o sea, he estado... Ya fue ya. Llegó el alambre... ¿Cómo se confirma que nunca has trabajado en una oficina? Nada. Para tener estudiado eso. Quiero defender a Fernando. Quiero defender, me encantan las tres de la tarde. Esa es como la hora de almuerzo, ¿no? Con la guatita llena. Perdón, ¿qué hora es? No, estamos... Eh, sí. Es que Fernando está siempre en funciones, de 7 a 8, de 8 a 9. ¿Cómo lo va a hacer? Es complicado. Llega a la casa, ya está durmiendo. Fíjate que la investigación de la Asociación Médica Británica asegura que a las 5.48 de la mañana... Mentira. Hay que... Cuando las personas tienen mayores niveles de testosterona. O sea, a esa hora voy a buscar a los niños al colegio de la Asociación Médica Británica. Otra investigación realizada por Forza Supplement reveló que la mejor hora es a las 7 y media de la mañana. Chuta, la mañanera. Ah, también me encanta. La mañanera. A las 7 de la mañana. También. Sí, lo encuentro muy... Sin embargo, precisan que todo depende del horario de las personas, ya que 45 minutos después de despertar es el momento preciso. O sea, te despertás ya a las 7, a un cuarto para las 8, ¡pumba! No, ten Gil. ¿A qué hora te levantas tú habitualmente en la semana? A las 6. Ramón, a las 6 de la tarde. De las 6 y las 7. 6 y 7, ya. Ah, tenés un rango. ¿Tú eres madrugador? 6.45, colegio, mi hija. Yo soy de las 6.20 a la ducha. Ah, mierda. ¿Usted es un...? Yo 7. 7. Ya, ahí un cuarto para las 8. Y, según la edad, Paul Kelly es un investigador clínico de neurociencia cardíaca y el sueño. Las parejas deben ajustar sus relojes. Las personas que están en sus 30 años... ¿Usted es la más joven de aquí? ¿Cuánto de ahí? ¿Está ahí por ahí? Deberían... O eres más lolita, tú tienes 18, ¿no? Deberían aprovechar la mañana. Ya. Oye, estas lolas de ahí se están riendo solas, ¿no? Estas tienen... Hay que aprovechar la mañana, a los 30 años. Para los más jóvenes, el experto recomienda un encuentro en horas de la tarde. Fernando, ahí estás bien. Para las personas que están en los 50... ¿Tú qué ya tienes, J.P.? 51. Ahí está. El mejor horario es a las 22.30, a la hora de las funciones. El frito. Está ahí ahí. Y después de los 60... Me queda un año todavía, pero... Lo ideal sería tener relaciones cerca de las 20 horas, a las 8. A las 8. A las 8. El horario de la novela. Sí, no, que ahí me caga el partido, digamos. Pero... El partido chileno. Chile juega mañana. ¿Sabes qué? Es tan inútil ese estudio que yo usaría esa plata para financiar la primaria. Pero el estudio es extranjero, no es de acá. Bueno, el estudio nos dejó mareados entre las 5.48, las otras 20 y todo. Bueno, si tú andas con una de 20, te queda la embarrada en los horarios. Sí, la cosa es que en el panel hay anarquía. Oye, ¿pueden parar la chacota ahí, la chiquilla? Están pensando en su horario. Están viendo cuáles son los horarios. Además, que los chiquillos... Ustedes son menores de edad, las equipos de producción no pueden estar... Tenemos trata, tenemos trata aquí, son de 12 años. Sí. No, son mayores... Ya. Veamos la noticia para el cardiólogo del amor. ¿Me saco? O viene más cardiólogo. Déjalo, está bueno. Viene más cardiólogo. A ver, ¿qué viene? Creo que es chileno. Angélica Castro es sorprendida con predicción de amor de la divina comida. Les reitero que a nosotros la farándula no nos interesa. Pero hablemosla desde un lado humano, por ejemplo. Claro. Porque todos nosotros conocemos a la Angélica. Claro, ella habló. Personalmente. Angélica tiene como un aura en la cabeza, como que estuviera viniendo del cielo. Claro, una Virgen María. Sí. Es una de luz desde que se separó. Una angelical. A mí me parece una gran cagasta separación. Porque ella era una pareja súper linda. Sí. Tiene un casco como el marciano con la luz atrás. Vamos. Ahora, no entiendo que ella no lo haga. Bien parecida. De hecho, te salió la misma carta, el cinco de espada. ¿Qué significaría eso? Que está ahí a la defensiva. Está ahí muy tajante, muy de cabeza con el amor. Ya. Entonces, la torre también habla de los cambios, de los procesos de transformación, de la idealización que se viene abajo para después, el rey de oro, encontrar un amor. Bueno, el rey de oro, un amor potente. Sí, la flor, la flor. Va a llegar, va a llegar. Dice, dice, dice que es extranjero. Yo creo que es chileno, pero que puede vivir afuera. Va a aparecer. Ahí está. El pinche de ella. El texto es, no, ella dice, hay un amor y todo. Primero, si creen en estas cosas la carta y lo otro, si le parece pertinente venir a la televisión a ventilar este tipo de cosas y hablar de tu amor en una cosa de comida. No, y lo peor, ¿a qué hora van a tener que, porque dependiendo de la edad, tienen que estar a las tres de la tarde. Esto hará una complicación. Me acaban de complicar la vida. Yo tengo la esperanza de que ellos se reconcilien. Ahora es una sugerencia dentro del horario de... Sí, esa es la noticia anterior, es un estudio. Oye, Fernando, tiene más déficit. Alguno de ellos dos perdió la pega por esta cuestión, por tardiciendo, por el separado. No puedo extilar ninguno, muy bien. La cosa... Camis, que el único perjudicado. Su, hablar de amor en la tele, ir y contar, te va a llegar una pareja, todo. Nosotros lo hacemos aquí en Chacota. Doctor Amor, usted, doctor, me va a disculpar, pero el amor es una rotería. El amor es una rotería, más gracia. Qué cosa más, qué cosa más, qué cosa más tropical, enamorarse. ¿Estás sobrevalorado el amor? Llorar de amor, no lo que más. Hacerlo públicamente. Yo soy muy de esa onda, pero yo lo digo en mi barrio. No, encuentro que eso está en Juan Gabriel, el amor. Usted, perdón, en tus podcasts y tus cosas, tú vas y confiesas, estoy enamorada y esas cosas. La verdad es que sí, pero porque yo vivo en el barrio Franklin y tengo derecho a cantar canciones de Miriam Hernández. Como dice que el amor, voy a... J.P., tú que has estado tanto en la tele y todo esto, y ir a una cosa, empezar a hablar. Yo sé que quieres que vuelva Angélica Gacho, pero no es lo que nos convoca. Es un error muy grande. Lo que pasa es que cuando la gente es tan mediática, no hay cómo no hablar, que no te saquen una imagen, una foto, o estas portadas de revistas, de papel. Lo que pasa es que habían antes, ellos hicieron mucho de eso. No quiero... Entonces, cerrarle la puerta a la gente cuando te conviene y abrirla cuando no te... Es como que... Estás criticando a Angélica. No, yo digo que o uno está en este rubro o no está. O no está. Por eso algunos nos hemos retirado. Muy bien, pero no quiero hablar del tema, no quiero que abuñen él, pero claro, Cristian de la Fuente se dio unos besitos con una chiquilla y le cortaron la cabeza. ¿Eso no creería que lo iban a perdonar? Yo abogo todavía por el perdón. Es escupé. Ojalá lo perdón. No perdonen. Porque es una familia. Los conozco. Pero aquí ella está preocupada de sacar las cartas que le pillen un amor o algo así. A lo mejor está jugando a que él se ponga las pilas y trate de recontestarlas y no afloje, no arrugue. Le cortaron la cabeza, pero ¿cuál? Hoy te lo suge. Yo no dije nada. Bueno, Fernando, ¿qué crees en las cartas, estas cosas que le está saliendo, lo amarra, esas cosas? Yo creo que la muerte ha subvalorado. ¿Subvalorado? ¿Qué? Nuestra sociedad ha subvalorado la muerte. Es más importante lo que creemos. Sí, o sea, sí, pues el amor en el fondo te da el sustento, pero hoy día es una cosa como que ya, o sea, como que no pasa nada. Usted en su época, separación y divorcio. ¿Te puedes callar, Juan Pablo, por favor, estamos en un programa? Es que tenemos el nombre del pinche nuevo. Ya, lo tenemos. Tú hablaste de pololeo, hablaste en papel cucheo, en un programa de televisión y sinceraste tu situación. ¿De mis pololeos? No, no sé, o sea, así como la Angélica. No, no, o sea, cuando me separé, ya lo dije la otra vez en otro programa, digamos, lo que hicimos fue con la Jimena, con la Jimena Vidal, lo que hicimos fue un comunicado y de ahí nunca más. Y nunca más. No, porque yo creo que, claro, como uno es mediático, es persona conocida, yo creo que hay una manera de, si tú quieres que la cosa siga, empezáis con el aquí, el allá y el no sé qué. Pero si tú quieres que de verdad no sigan hablando y sacaran. Lo que decía Juan Pablo, no abrir la puerta. Yo, lo que hicimos fue un comunicado y de ahí nunca más hablábamos de nada. Y chau, y pasó. ¿Creen estas cosas que le sacan la carta y que le ven que te va a llegar a...? La carta astral. Sí. La carta astral. No, esto era como... Ah, pero yo creo en eso. La carta astral. Seguramente yo creo en eso. Pero esto de ir a la tele... Sí. A mí, personalmente, esto de Johnny Depp que haga todas estas cosas, vías públicas y con cámaras y todo, me parece, me encanta, me encanta alguna gente que mantiene su... Que nunca hablan de... De su vida privada ni nada, no ventilan. Sí, porque andar ventilando no me parece. Creo que juega muy en contra. De... ¿Nicolá? Sí, Juan Pablo. A ver si haya tenido un problema gravísimo y te estén acusando de algo, pero creo que... No, solo voy a decir porque me tocó a mi pirata del Caribe, que es Johnny Depp, un gran ídolo, joven mano de tijeras. Lo de Johnny Depp fue distinto porque a él lo acusaron de maltratador y golpeador de mujeres. Y él no se propone... A mí no me gustaría que me pusieran cámaras y estar en un juicio ventilándose para todo el mundo. Las redes sociales son muy potentes. Puede que tú conoces... Johnny no tuvo la opción de que no se filtrara por él en una acusación pública. Y él se empezó a quedar igual que Cami, sin pegarlo en las películas. Ahora... Viable. Absolutamente viable. ¿Te imaginabas? Un tipo que tiene una barbita así y que tiene... Y que habla... Las perversiones de Fernando Larraín. Fernando Larraín. Pero al actor de... Puede estar acusando a Johnny Depp injustamente, lo sabe. No, no, no. Él ganó el juicio. Ganó el juicio. Él ganó el juicio. No es culpable. ¿Ah? No, digo... Esta niña también se veía exagerando. Esta niña también se veía exagerando. Había una cosa... Es que John Idle se puede estar molestando. ¿Quieres mandarle un mensaje? No, un saludo a Johnny Depp. Me encanta lo que hace y ojalá que se mantenga igual. Y yo lo sigo en todas sus películas desde... ¿Quién ama a... Silver Ray. Gracias, me robaron la palabra. Ya, vamos. ¿Hay más noticias del Doctor Amor o ya me cambio la ropa? Pero, Nico, ¿no contaste quién era el pololo de ella? No sabemos, pues lo saben ustedes. No saben, pero lo vamos a llevar... La tarotista, pero esto sí que sabemos. ¿Qué? Cuando hablo de Zambolio, de los amores. Sí. Las mismas que me mandaba el llamativo regalo de Jorge Valdivia a Maite Oncini que provocó la reacción de Daniel Aragui. Escuchemos. Es un ramo de rosas blancas. ¡Blanco! ¡Las mismas que me mandaba a mí! Pero no grita, amiga, porque el señor en su casa, nuestros amigos están como con el tipo de jugo... Oh, señor, este perdurado. Un ramo de rosas blancas que dice... Agárrate, agárrate, ahí viene, ¿eh? Y tápate. Para mi chef favorita. Yo que aprendí a cocinar por ese... Bueno, como ven ustedes aquí por temas tecnológicos, escuchamos el audio, pero en el fondo ella le dice, le regalaba flores blancas y grita a Daniel Aragui, la misma... Córtala con el teléfono. Le saqué una foto. Ya, las mismas que me regalaba a mí. La pregunta para el panel. Con sus distintas parejas y coloros, ¿ustedes le hacían los mismos regalos a veces? ¿O cada pareja tenía un regalo? ¿Usted tuvo muchas pololas previamente? ¿Juego tapeo? ¿No quiero hablar de su vida privada antes de casarse? ¿Tú tuviste mucha novia? Lo normal, creo yo. ¿Y le regalaba lo mismo? ¿El mismo chocolate a una u otra? ¿O para ahorrar, para la huella de carbono, para alguna cosa así? No, trataba de ser creativo. Trataba de... A cada una con su encanto. Se conocían entre ellas, trataba de no caer en esto. Ya. Pero cuando a uno le gusta mucho un restaurante, o tiene... Las llevadas a todas. ...el dueño, puede ir a repetir un lugar y eso. ¿Cuál sería el pecado de comprar una rosa igual? ¿Quién no hace ser... Daniel, su copia. Si a él le gustan esas... Yo voy a encender al hombre que nadie los defiende. Yo creo que en una época del poliamor, uno no puede ser dueño ni de las personas ni de los regalos. Así que se van reciclando tanto las canciones, las tarjetas, la hoja que uno típico que seca en un libro. Se pasan de pololas porque no podían estar sacando hojas de cada árbol. Exacto. ¿Sabes? ¿Por qué uno tiene tantos vínculos? Está impactado. Ahora se llaman vínculos. Perdónen, pero es que yo estoy en esta gente. Esto Calario Maduro está impactado con tu declaración. Vamos reciclando canciones. ¡Eh, por el juezito! También uno tiene que saber más o menos cuál es el gusto de la niña. Porque, por ejemplo, yo tuve una polola que le gustaba mucho a las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que iba? Yo iba a concentrar el sol y yo compraba, dame paleta del 3, dame paleta del 4, desatonillador. ¿Qué es paleta, paleta? O sea, paleta de color, desatonillador, tipo paleta. Sí, sí, o dame clavo del 2, o clavo del 1, o puntilla. Tú tuviste muchas parejas distintas en tu juventud y le regalabas cosas distintas. Yo como que me llaman, siempre es como un rito cuando ya vamos al Sodimac, porque nos pasamos en el Sodimac, comprando taladros. Y se regalan mutuamente así, te voy a regalar un martillo. Claro, que me llegue mi taladro, yo lo encuentro genial, todos los 14 de febrero. Y Fernando, perdón, ¿recuerdas haberte repetido regalos con toda tu pareja? ¿Le llevabas el mismo chocolate, algo? ¿La llevabas al mismo restaurante o a cada uno a un restaurante distinto? Me gustaban los restaurantes alternativos. El Barrio Brasil. Pero no la llevabas al mismo. A Rosita no la llevabas al mismo que Julita. Julita no el mismo que... No, claro, es que todos, por eso decía, es bueno saber qué le gusta a la niña. Había una que le gustaban los neumáticos, todo lo que es neumático, las llantas. Yo le decía, te cambié a todos los neumáticos, estaba feliz, pero de tener el neumático nuevo... Eso era lo que me gustaba. Ramón, tenemos que irnos a pausa, pero usted que fue un romántico, un galán, ¿tú tuviste muchas novias? ¿Las llevabas a todas? ¿Repetías regalos? No, 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 para nada. Mira, es que me acordé de un detalle que nos pasó con la Jimena Vidal. Cuando estábamos recién conociéndole, qué sé yo, que fuimos a un restaurante y llegamos allá y llega, era una chica, el mozo. La garzona. No, 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 ponga la garzona, vamos a tener problemas de derechos también, si YouTube va a cobrar. Y le dice, ay, le dice a la Jimena, la puedo nombrar porque es una talla que es divertida, digo, creo. Y le dice, ah, pero usted vino la otra vez, pero venía con otro. Con otra señorita. No, le dice, yo primera vez que vengo para acá, no, si vino con... espérese, espérese, se amanece a él, pero no, 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 era otro actor, otro actor. Y empezó, ah, Cohen, Cohen. No, 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 no. ¿Se la sacó? No, no, no. Y la cosa es que al final la niña, la Jimena le decía, no, no he venido con nadie. Y la tipa insistía, 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 yo creo que le echaron a la porche, era lo más... Hay que cachar esos restaurantes. Oye, la misma niña, muy cortito, muy cortito. Lo mismo de siempre, don Nicolás, lo mismo de siempre, no, muy cortito. Oye, pero yo sé que no era verdad que la caña estaba... Está bueno. Nosotros tenemos un cliente que ya lo tenemos identificado en el teatro, no voy a dar jamás su nombre, me lo llevaré a la tumba, que viene a las obras de teatro con diferentes chicas, pero la misma obra. Y es famoso. Entonces él hace como que no la ha visto y se ríe en las partes. Y va a la misma obra con chicas distintas. Y me saluda a mí, me felicita. Y tú le dices, Carlos Raúl Ignacio. Se mantiene el secreto del local porque es un local que apuesta por la privacidad. Por eso te esperamos todos los miércoles de julio el manager y el artista. Lo que pasa en San Ginés queda en San Ginés. Bien. Voy a ir a saludar a unos piseadores. Ya viene tu parte, Fernando. Ya viene tu mención del grupo. Saludamos a Mi Casino. Sí, porque sabías que hay una página donde puedes obtener beneficios instantáneos solo por registrarte. Así es. Se trata de Mi Casino, un emocionante sitio de juegos en línea y apuestas deportivas que está causando sensación en todo Chile. Simplemente regístrate y realiza tu primer depósito con el código NEWS. No lo pienses más. Genera ingresos extras sin salir de casa. Y en cualquier momento con micasino.com únete al equipo de los ganadores. Mi Casino.com Ahí está. Fernando, la banda toca. Vamos a una pausa. No. Y a la vuelta sabemos dónde toca. Dejen el aviso de Fernando, por favor. Cabrín. Destilería Archipiélago viene a instalarse en este maritorio para hacer converger la técnica con la tradición. Elaborando con cariño productos que reflejan las bondades de esta tierra, su potencial agrícola y el encanto de sus parajes inolvidables. Además de los frutos que nos regala la madre tierra. La destilería se abastece de agua pura que brota y se filtra naturalmente entre los pomponales del lugar. La huén es el nombre que se le da en lengua del pueblo mapuche a las hierbas medicinales producto de la isla de Chiloé. La huén herbal con 23 hierbas medicinales de la zona de Chiloé. ¡Ay, exquisito! ¡Seguimos en Non-News, el noticiero del momento! Y saludamos a... Prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito. La reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona. Tengo miedos absurdos también. No sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru. No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de BTR.com. Este 29 de junio a las 22 en vivo y en directo por Canal 899 VIAX Pay Per View. Buena Persona, un show de Natalia Valdebenito. Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Este 29 de junio Natalia Valdebenito se presenta con su show Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 VIAX Pay Per View de BTR. Compra tu entrada en el 600-800-9000 o desde BTR.com. ¿Sambolio? Ya. Oye, solo para aportar. Este espectáculo es muy distinto al que está en carterera, pero es la misma Natalia Valdebenito que está genial. Realmente ha logrado una madurez en su trabajo. Ya no habla, por ejemplo, de cosas que al principio era, no sé, tenía muchos temas feministas, entonces los hombres a veces nos sentíamos, daba miedo de ir. O estaba muy cargado lo político, ahora no. Ahora es más transversal. Muy bien. Pasa a los artistas. Muy gracioso. Anda muy bien. Felipe Avello entra más disruptivo, ahora más familiar. Sí. Fernando Zambolio, después, vamos después, porque ahora vamos a la... Sergio Jado dice, demanda Amazon por serie el presidente. ¡Cállate! Alega difamación y apuntó contra el actor. Ya. O sea, es una querella todo. La pregunta para todos, su Ramón. Si les hacen una biografía de la historia, ¿ustedes demandarían porque se basó en tu vida? Fernando Zambolio, ¿cómo? O sea, yo creo que uno lo que puede hacer, sí, a lo mejor demandar... ¿Pero cómo demandar si estás haciendo? Espérate, pero porque están haciendo algo, están sacando provecho de lo tuyo, digamos... De mi historia. De mi historia sin permiso, pero otra cosa distinta es ir a demandar al actor que te está haciendo a ti. O sea, eso es absurdo porque el actor está haciendo un rol para el cual se ha contratado. Es la empresa la que eventualmente tiene que haber pedido o no el permiso. ¿Quieren que hasta saquen la serie en la plataforma? Me voy a poner como mi hermano, que es el más bravo, el segundo, que no sé si lo conoce, que se llama Pablo. Pablo, sí, Pablo. Pablo, perdón. ¿Cómo una persona que debe plata a toda una institución puede llegar a demandar? O sea, un tipo que es un tránsfuga, un tipo que es hueón, un tipo que debe millones y millones... ¿Cómo va a demandar? ¿Con qué cara una persona puede...? Una cosa es la culpabilidad. La pregunta es si te hacen una historia basada en tu vida. Dicen que quedo mal parado... Uno tiene menos 15.000 puntos, ¿no? Sí, para... O sea, ¿con qué cara uno va a demandar? Va a demandar. Cuando... Juan Pablo, usted que conoce derechos de propiedad intelectual, historia, biografía... Ocuparon el nombre completo tal cual el de él, sí, me imagino que sí. Yo creo que por ahí a lo mejor algún paralelo va a tener derecho a meter. Ah, sí, dice eso. Y lo que pasa es que él además se acogió a los tribunales americanos que le dieron la posibilidad de que él, al testificar y echar al agua a todos los demás compadres de la FIFA... Claro. Quedó con una posibilidad de, después de un tiempo, bueno, quedó como testigo protegido. O sea, con un domicilio que nadie conoce, con un nombre que nadie... Y el Estado americano le dio esa enmienda que es para los testigos, que delatan. Que anda con un grillete. Delatores. Anda con una... Y entonces él de aquí a un tiempo puede ser que pueda volver a funcionar en la sociedad. Entonces él está preocupado porque su historia, su nombre, su cara, está vinculada popularmente a nivel mediático con un delito que realmente lo cometió. Sí. Pero... Caño Raja. Algo que dijo Tamara Quintana, esto no es mío, no es de propiedad, de la propiedad intelectual, yo la respeto. Tamara es editora de este programa. Tamara dice qué imagen le estamos dando al mundo porque nuestras series son Antares de la Luz, está los... ¿Cómo se llama? Los que robaron el robo del siglo. El robo del siglo. Baby Bandito. Baby Bandito. Y claro, y ahora viene la geisha. Y tenemos el conde. El conde. El gran hype de Badel. Chile queda en el mundo como un país de cosas muy extrañas. Sí. Tengo un problema, dije el grillete. ¿Qué es lo que le ponen? La pulsera, ¿cómo se llama? No, no hay grillete. No, no, es un... Un grillete electrónico. No, tiene un nombre esto. ¿Cómo? Ay. Gracias. La pulsera. Es un dispositivo. Un GPS. Es un GPS que tiene un nombre. Anda con la pulsera, anda con la... Tobillera, gracias. La Tobillera. Víctor, la Tobillera. La Tobillera. Por eso anda Sergio Jadwe. Ya, igual yo vi el director, el presidente, está genial la obra, me reí, la gocee, es una sátira la vida de Sergio Jadwe y me parece pintoresco que uno demande por eso. ¿Sambolio? Así que... ¿Pero será realmente él el que demandó un bufet de abogados? A veces los abogados te hacen creer, ¿ah? Bueno, en Sambolio vamos... Vamos. Sí, en Sambolio van a actuar. Vamos a una pausa y volvemos por la parte final del programa. Oye, es una técnica, porque así ya ha dicho 20 veces Sambolio. Seguimos en Not News. Y si de Arica a Punta Arenas hay espectáculo de humor, este está en comediaticket.cl. La mejor opción para encontrar una alternativa para reír y pasarlo bien. Si hay comedia, hay Comedia Ticket, una plataforma simple, amigable y segura. Más de cinco años entregando la grilla, felicidad y mucha, mucha comedia. Todo Chile ríe con Comedia Ticket, la primera tiquetera exclusiva de comedia en el país. Ya. Señoras y señores, se viene Antena 3. Un saludo. Ya. Fernando. Fernando, llegó el momento. La raíz y los insistentes, ¿qué es eso? A tu cámara. Bueno, es un grupo musical que estamos actuando este sábado a las 10 de la noche en un lugar que se llama Sambolio, en Peñalolén. Un lugar que tiene mucha llegada, un lugar muy cómodo para disfrutar de la raíz. 50 lucas, 100 lucas, la entrada, ¿cuánto vale la entrada? No, baratísimo. ¿No tienes idea cuánto vale? No, por ahí. ¿Pero se reserva o hay que llegar nomás a Sambolio, Peñalolén? Se puede reservar y se puede llegar al lugar. ¿Y dónde está el flyer con el teléfono y la dirección? Está en el consistorial. No está. El consistorial 2100. Bueno, Peñalolén ahí. En Comedia Tiki, por supuesto, con nuestro oficiador, Juan Fernando. Sambolio, restaurante. Ahí está, listo. Lo van a pasar increíble, la raíz y los insistentes en un grupo. ¿Qué tipo de música es? David Stano, estoy tocándolo. Ah, sí, pero es rock, es punk, ¿qué es lo que es? Es una mezcla. Funky. Vamos, excelente. Pop, reggae, soul, dark, house. ¿Tiene otra cosa más que va a promover, Fernando? El mismo. Tiene otra cosa más que va a promover. ¿Qué más va a promover? El manager del artista. El manager del artista, el día miércoles a las ocho y media. No te puedes perder. 20, 30, ocho y media. Llega gente en la mañana. En Parque Arau con Ticketmaster. Ahí sí que ahí está. Y yo actúo también. Y Nicolás actúa muy bien. Gracias. Ramón. Antena 3, ¿qué tiene usted para vender? Bueno, como siempre, Tri Pilate Angelina en Instagram. Síganos ahí. Y esta semana estamos haciendo una promoción muy buena. Un post-ciber con ropa deportiva, digamos, que tenemos también allá en Tri Pilate. A un 20% de descuento. Así que síganos ahí en Tri Pilate Angelina. Busquen, vayan y lo van a pasar muy bien. Además, oye, vayan a hacer Pilates. El Pilate es muy, muy bien. Eso. Van varios actores. Muy bien. Juan Pablo, te quedan cinco segundos. Te felicito por ese emprendimiento. Toda la información de San Ginés en sanjines.cl o en ticketmaster.cl. ¿Y esto qué es? Este es mi nuevo emprendimiento. Es una app que se llama Terminamos por Ti. Es un servicio para disolver pareja. ¿Te acuerdas que tú, Fernando, hacía Corazón del Servicio? Sí. Bueno, yo lo reciclé. Y esto es Vamos a romper con la pareja, pero es una obra de teatro. Que estoy haciendo la marcha blanca. Vamos a estar este 27 de junio en la Universidad Autónoma de Chile. Con entradas a solo 3.000 pesos y que van en beneficio de una fundación de beneficencia. Ahí estamos con Evan Reed, que es la etiquetera de la Universidad Autónoma. Y Teatro San Ginés está con obras tan espectaculares como Reunión de Apoderados, con el Claudio Chico Late, María José Prieto, por nombrar a algunos de los actores de nuestro amigo Rodrigo Bastías, la obra. Y las últimas funciones en la sala número 1 de Por qué no se van con Bastián Bodenhofer, Jimena Rivas y un grandísimo y tremendo elenco de nuevas figuras como Cate Ciccarelli, Rodrigo Walker y Mayra Bodenhofer, que es la hija de Bastián, que lo hace increíblemente. Todos dirigidos por Matías y Nostroza. Las funciones, diferentes horarios, pero también pusimos horario más tempranito, los sábados a las 7 en una sala, en otra sala a las 7 y media, para motivar a la tercera edad. Sí, muy bien. Que no tengan frío ni miedo a la edad. Su, muchas gracias, será hasta la... No, 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 Su, por favor, dele. No, quiero contar que tengo en mi chaucito 7 años de comedia y los voy a celebrar haciendo un show en Palermo Teatro Bar, en Antofagasta y Valparaíso. Todo esto es en julio y toda la información y las entradas están en subopaso.seg. Son 7 añitos de estándar. No, excelente. Oye, chiquillo, un gusto. Me gustó esta jornada de actores para que vuelvan a venir y será hasta mañana si tenemos programa, si Dios quiere. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.